Bueno, aquí con mi hermano Charles, creando el diseñito para el tatuaje de mi compadre. Ahí está. ¿Qué significa más o menos, hermano? Esta es la primera parte, ¿no? Ajá. Bueno, pues un poco igual, como siempre, las cosas que me gustan, ¿no? Con las cosas que me identifico un poco. Las hojitas, el cogollo y el símbolo de la chacana, pues que significa muchas cosas, ¿no? Poniéndole bueno. Bacana. Terminamos el tatuaje con mi compañero. Elegante, chévere. ¿Dolió o no, Dolor? Dolió un poquito. Pero aquí abajo. El último ahí, la despedida del pan, pues ya, ¿no? A ponerle talento. Vamos, guacho. A veces no hay próxima vez. A veces no hay segundas oportunidades. A veces es ahora o nunca. Lindo, chévere. Gracias. Bueno, de ahí. Bueno, de ahí. Bueno, de ahí. Bueno, de ahí.